Los registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? Es una pregunta muy común que le surge a muchas personas, sobre todo a aquellos interesados por la cultura hinduista y de Oriente. Para comprender qué son los registros acásicos, entonces, se debe hacer un recorrido por la historia de estas regiones y su filosofía de vida. Sin una adecuada apertura a la credibilidad de otras realidades, culturas y religiones posibles, no tiene sentido intentar comprender de qué se trata. Los registros acásicos son una memoria universal de la existencia, y representan un espacio multidimensional, donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Es como una gran biblioteca de información energética, sobre todo aquello que fue, que es o que será en el universo, del cual todos somos parte. Hay personas que se especializan en esta materia, y adquieren la capacidad de proporcionar al paciente, un mapa sobre sus registros acásicos mediante una lectura. Los especialistas que saben leer registros acásicos, aseguran que este sistema energético contiene. Todas las potencialidades que el alma posee para su evolución en esta vida. La verdadera razón de ser de cada persona, y el sentido de la existencia. Todos los aprendizajes y lecciones pendientes. Y las respuestas a sus grandes preguntas y curiosidades de su vida. El adjetivo acásico proviene del término sánscrito aka, que significa éter. Es espacio o energía cósmica que penetra en todo el universo y es el sutil vehículo que transporta el sonido, la luz y la información, las bases constituyentes de la energía y de la vida. En esencia es una finísima sustancia que baña el universo, en la que se recogen todos los pensamientos, todas las palabras emitidas, emociones sentidas y acciones cometidas por las personas a lo largo de los tiempos. Por eso frecuentemente se lo llama también el libro de la vida. Existe para el plano individual, planetario y universal con diferentes frecuencias vibratorias. Es la matriz de todo de donde surge la cristalización del espíritu o el acas, la sustancia primordial, que son estos famosos registros. De allí se logran hacer hacia distintas realidades álmicas para tener experiencias que facilitan la evolución, el aprendizaje de las conciencias. Esos archivos, al abrirlos mediante una lectura, nos conectan con esa parte de nosotros que es en realidad parte del todo. Los registros acásicos aparecen además bajo distintos nombres en grandes civilizaciones de la historia como la egipcia que las conoce como tablas de tot, en la islámica, la tabla eterna, e incluso en la maya. Las escuelas y expertos en esta materia aseguran que se puede acceder a estos registros mediante la energía que baja de maestros y guías. Se trata de maestros, profesores y seres queridos espirituales que acompañan a una persona y que son capaces de traducir la información que ésta necesita para evolucionar en su búsqueda de paz, bienestar y autocomprensión. ¿Qué es y para qué sirve la lectura de registros acásicos? La lectura de registros acásicos es una técnica que ayuda a las personas a conocerse a sí mismos, con el fin último de ser más felices y encontrar paz interior. Permite conectar con la memoria, los registros, de nuestra propia alma. En una lectura de estos archivos, las personas formulan las preguntas a las que buscan respuesta para resolver problemas que los afectan, y el lector canalizará esas consultas a los guías de esa persona. Los guías son los que proveen la información que la persona necesita para evolucionar y encontrar un mayor estado de bienestar. Por eso es importante llegar al momento de la lectura habiendo pensado de antemano las preguntas que queremos formular. En ese marco, son menos útiles las preguntas que se responden con un simple sí o no. Es más importante preguntar por qué, y averiguar los motivos de aquello que nos aqueja, el cómo, podemos resolverlo. Es decir, las preguntas más útiles en una lectura comienzan con qué, por qué y cómo. Los guías no pueden responder preguntas sobre cuándo ocurren, ocurrieron u ocurrirán ciertas cosas. No son adivinos del futuro. Y en la medida en que habitan en este plano esencial que abarca conocimiento y la conciencia colectiva de toda la historia, el tiempo es una noción que no tiene sentido en este tipo de práctica. Durante la lectura se puede preguntar cualquier duda o cuestionamiento que tenga que ver con nuestro propio autoconocimiento. Es decir, se pueden consultar temas laborales, de salud, sentimentales, de talentos o dones, de bloqueos, sueños y pesadillas, vínculos con otras personas, proyectos de todo tipo, etc. Quienes practican este tipo de lectura aseguran que puede servir para desbloquear ciertos aspectos de la vida de esa persona que se encuentran trabados, a nivel laboral, sentimental, etc., o incluso para descubrir dones heredades de vidas pasadas o el significado de sueños recurrentes. Muchas veces puede ocurrir que el guía no responda directamente la pregunta, pero envíe una información que, puesta en contexto, sea mucho más valiosa para descubrir qué está atravesando la persona que lo consulta y cómo puede resolverlo. Como el objetivo es encontrar el bienestar, la lectura no implica que quien realiza la consulta pase por una situación estresante o de temor. Por el contrario, se busca que pueda entender qué es lo que le pasa, cómo solucionarlo o evitar que le vuelva a ocurrir. Pero los guías no son los encargados de decirle a la persona que busca sanación lo que debe hacer para encontrarla. Son acompañantes en este camino, pero dejan que aprendan las lecciones por sí mismos. Pueden orientar para entender las cosas que ocurren y el por qué, de manera que la persona pueda superar sus problemas con mayor facilidad y con el menor sufrimiento posible. Se puede aprender a leer los registros acásicos. Quienes hayan atravesado una o varias veces la experiencia de apertura de sus registros acásicos, probablemente lo encuentren útil y quieran profundizar en el estudio de esta materia. Existen diferentes técnicas para sentirse mejor mediante la apertura de registros acásicos y la elección es muy subjetiva, depende de cada persona. No hay recetas preestablecidas sobre las maneras de superar problemas o lograr un buen vínculo con uno mismo. También es importante remarcar que hay una multiplicidad de especialistas, escuelas y espacios que enseñan a las personas estas técnicas que conectan con la memoria del alma. Por eso, más allá de concurrir a un especialista para que le practiquen una lectura, cualquier persona puede atravesar el primer nivel de formación en esta materia y aprender así a leer sus propios registros acásicos. En un segundo nivel de formación, se puede aprender a realizar una lectura de los registros de otros seres, siempre que se cuente con su debida autorización. Y el tercer nivel, que requiere de mucha práctica y estudio, es el de maestría, y permite a quienes llegan a esta instancia iniciar a otras personas en esta práctica de lectura de los archivos de la materia universal. ¿Qué podemos preguntar en una lectura de registros acásicos? Mucha gente no conoce lo que es una lectura de registros acásicos y cuando ya tiene esa información no saben qué preguntar o creen que sus preguntas no son adecuadas. Para facilitar esta tarea y como guía se pueden hacer lecturas temáticas, que delimitan las cuestiones a trabajar. Lectura de misión de vida. Misión de vida. Habilidades o cualidades que posee. Los bloqueos y aprendizajes que debe realizar para alcanzar esa misión. Pasos concretos que debe realizar para reorientarse si es necesario. Lectura de almas gemelas. En primer lugar, los guías explican lo que esa persona está preparada para saber en ese momento. Buscaremos almas gemelas, afines, complementarias, compañeras y hermanas del consultante. No sólo la pareja. Esta lectura habla del amor y las relaciones. Trabaja para sanar esos aspectos y alinear su alma con las almas que están en sintonía con la suya. Lectura de vidas pasadas. Se accede a vidas pasadas esenciales, las que tienen influencia en su presente, en este momento de su vida. Muchas veces se ven vidas con karma negativo, nos muestra que hay que sanar para avanzar. Vidas con karma positivo que han otorgado al alma poder y cualidades para superar los obstáculos. Es una comprensión kármica de lo que aqueja al consultante y con que cuenta para trascenderlo. Lectura de proyección espiritual. La información está en sintonía con el alma superior. Origen álmico, familia álmica. Misión álmica para esta vida, proyección en el plan divino. Supraconciencia, conexión con guías espirituales. Nombre del alma y nombre de los guías. Mensajes de los guías espirituales. En esta lectura se recibe esta información, no se hacen preguntas. Lectura del árbol genealógico. Ahonda en el árbol genealógico, es necesario traer el árbol, hasta los bisabuelos hecho. En la lectura se rellenan los espacios vacíos. Se observan bloqueos y dones del árbol. En el árbol están todas las respuestas, por eso hemos escogido esa familia. Hay que trascender los bloqueos del clan familiar. Lectura de un tema específico. Salud, amor, profesión, familia, abundancia. Sólo un tema. Causas, consecuencias posibles, alternativas, ejercicios para el cambio, etc. Lectura general. El consultante elabora, 5 grados 6, sus preguntas y los guías responden. A veces el consultante pregunta y pregunta, insiste sobre un tema porque cree que no le han respondido o quiere una respuesta concreta. Los guías transmiten sólo lo necesario en este momento, más información nos puede bloquear en vez de ayudarnos. Nos responden a lo que debemos saber para nuestro bien, no lo que queremos oír. Muchas veces queremos que nos adivinen el futuro, los guías nos responden a lo que en este momento necesitamos, el aquí y ahora, depende de lo que hagamos ahora será nuestro futuro, cuando recurrimos al pasado es para transformar el ahora y tener un futuro mejor. La sanación siempre es en el presente, si transformamos el aquí y ahora, el pasado y el futuro se sana. Fin.